Uno de los templos con mayor peregrinaje hindú en el mundo abrió sus puertas este miércoles a mujeres en edad de menstruar tras un fallo de la Corte Suprema del país. Sin embargo, las mujeres no lograron ingresar, ya que cientos de manifestantes lucharon en las calles contra la policía para evitarlo. Al abrirse las puertas del Templo Sabanimala, un grupo de hombres se abalanzaron hacia el templo. Unos mil policías utilizaron garrotes para intentar controlar a los manifestantes, quienes atacaron, hirieron a la policía, dañaron vehículos de televisoras y acosaron a devotas. La policía arrestó a 11 manifestantes cuando intentaron bloquear el paso a algunas mujeres. Durante años se le prohibió informalmente la entrada a las mujeres de entre 10 a 50 años de edad al Templo Centenario y en 1972 se volvió legal la prohibición. En 1991 la Corte Suprema de Kerala reiteró el fallo. La Corte Suprema de India quitó la prohibición el mes pasado, argumentando que la igualdad impera, sin importar edad ni género. La Administración del Templo y opositores argumentaron que la naturaleza célibe de la deidad tutelar del templo, el señor Ayapa, está protegida por la Constitución India. Algunos personajes religiosos consideran que la menstruación es impura. Sabanimala, situado en el sur de India, está rodeado de montañas y un espeso bosque en la Reserva de Tigres Perillar. Hasta 50 millones de devotos visitan el templo cada año. Rosalba Ruiz, Associated Press.